Esta es la última clase de la noche, estas son las últimas tiradas de una noche. Y en el autógrafo ciudad Khanna, la clase 7, con un tope de 881. ¡ gap3 manny báimolo! Avisamos a los invitados de Ori en el autódromo que son las últimas 5 tiradas de la noche. Avisamos a los invitados de Ori en el autódromo que son las últimas 5 tiradas de la noche. Avisamos a los invitados de Ori en el autódromo que son las últimas 5 tiradas de la noche. Avisamos a los invitados de Ori en el autódromo que son las últimas 5 tiradas de la noche. Avisamos a los invitados de Ori en el autódromo que son las últimas 5 tiradas de la noche.